La voy a cantar completa, acompáñame donde quieras, sí. La voy a cantar completa, acompáñame donde quieras. La voy a cantar completa, acompáñame donde quieras. Baila contigo para ser tu isla Oye mi mar, abrázame y cuéntame tu vida Yo no sé si el mar tiene razón Solo sé que llevas un corazón Oye mi mar, supérame Quiero volver contigo a mi antigua isla Oye mi mar, escúchame Quiero vivir contigo Oye mi mar, supérame Yo no sé si el mar tiene razón Solo sé que llevas un corazón Oye mi mar, supérame Quiero volver contigo a mi antigua isla Oye mi mar, supérame Quiero vivir contigo Oye mi mar, supérame Oye mi mar, supérame Oye mi mar, supérame Oye mi mar, supérame Oye mi mar, supérame